¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a abrir 5 sobres premium de la colección Adrenaline de la Liga Española, así como también una cajita metálica que se llama Pocket Box Platinum, también de la colección de la Liga Española. Esto fue de lo que me traje de allá de España de mi viaje y la verdad es que estoy muy feliz porque me ha encantado la colección. En serio, creo que a ustedes también les ha gustado. He visto varios buenos comentarios en los videos. Si quieres ver más de esta colección, estaremos subiendo videos, así como también ya tengo dos videos que he subido abriendo el coleccionador, el pack de inicio, abriendo sobres de oro. La verdad es que estuvieron muy, muy chidos y en esto hay una gran posibilidad de que nos salgan balones de oro. Así que vamos a por ellos y por eso les pido que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Que comenten qué otras cosas les gustaría ver en el canal, así como también que activen la campanita si les gusta ver mis videos para que YouTube se los recomiende al instante. Y pues bueno, bandita, sin más dilación, vamos a ver qué joyitas nos salen. Y bueno, bandita, aquí ya tenemos la cajita metálica y los cinco sobres premium. Vamos a ver qué joyitas nos salen. Vamos a abrir primero esta Pocket Box Platinum 2024. Vamos a ver qué tal está. Contiene 30 cartas, todas exclusivas. Muy bien, tenemos por acá 8 euros. 8 euros, me acuerdo, sí, creo que eso me costó. No, sí, sí, me costó 8 euros. La compré en un kiosco de allá de España, de Madrid. Contiene una carta Platinum 2024, 3 cartas de edición limitada y 26 cartas de actualización. Estas 30 cartas son exclusivas de la Pocket Box Platinum 2024. Solo las encontrarás aquí. Ok, o sea, estas son exclusivas. Muy, muy, muy bien. Vamos a ver qué tal está. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué onda. Lo estoy abriendo por aquí. Y aquí la tenemos. Pocket Box Platinum 2024. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok, perfecto. Lo tenemos aquí. Y tenemos un sobrecito. Oye, esta cajita está bien para guardar tus joyitas. Muy, muy bien. La ponemos. Vamos a cerrarla. Perfecto. La ponemos aquí en un lado. Y aquí tenemos el sobrecito sorpresa que nos va a salir por aquí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Espero que muchas joyitas. Vamos a ver. Y tenemos a Jeremy Pino, edición limitada. Perfecto. Tenemos a Koundé. Calma, Koundé. Calma, Koundé. Tenemos a Nico Williams. Seguimos con Sobrino. Falcao. Radamel Falcao, eh. Muy, muy, muy bien. Radamel Falcao. Es de actualización. Bien dijo ahí la descripción de actualización. Muy bien. Tenemos aquí a Riquelme. Jugadorazo. Jugadorazo del Atlético de Madrid. Marvin de las Palmas. Carri Caburu. Doctor por acá. Carlos Fernández. Tenemos a Fermín del FC Barcelona. Eder Militao. Kaiki del Almería. Carmona del Getafe. Soumaré del Sevilla. Ferran Torres del FC Barcelona. Brahim Díaz del Real Madrid. Ander Herrera del Bilbao. Tenemos aquí a Juan P. Rafa Mir de Sevilla. Rodri del Real Betis. Copete por acá del Mallorca. Villalibre del Athletic Club. Álvaro Fernández por acá. Mari del Valencia. Lucas Pires. Tenemos a Rubén García. Soyuncu del Atlético de Madrid. Y ojo con lo que tenemos aquí. La Minyamal Platinum 2024. La Minyamal. Debutante más joven en la liga de la historia del FC Barcelona. Pues con cuántos años debutó la Minyamal. Creo que con 16. ¿No? Creo que con 16. Y aquí terminamos con Dennis Suárez. Está increíble esta tarjeta. Increíble la tarjeta Platinum 2024 de la Minyamal. La ponemos por acá. Y acomodamos todo lo que nos salió en esta caja. En este sobre. Y luego vámonos con los sobres premium. Los sobres de 5 euros. 5 euros cada sobre. Están cariñosos. Están cariñosos. Le dije al señor del kiosco. Deme 5. Deme 5. Porque la neta. Comprar los. Toda la caja. La neta. Si me salió una buena lana. Así que. Vamos con estos 5. Y hay una alta probabilidad. De que nos salga balón de oro. En el video pasado nos salió balón de oro Vinicius. Si quieres verlo te lo dejo. Te lo dejo por aquí. La verdad es que estuvo muy muy bien. Y ahora vamos a ver que nos sale por aquí. Primer sobrecito. Primer sobrecito. Pero antes te pido que dejes tu like. Ya dejaste tu like. Ya dejaste tu like. Muchísimas muchísimas gracias. Es que siempre les digo que si con el like ayudas a que nos salgan buenas y mejores joyitas en los sobres. Vamos a ver que tenemos por acá. Tenemos a Juan Carlos. Ok. Tocayo. Juan Carlos. Tocayo. Muy bien. Tenemos aquí una promoción. Tenemos a la Min Jamal. Edición limitada. La Min Jamal del FC Barcelona. Sorlot por aquí super crack. Santi Comezaña Energy. Guler Diamante. Tenemos aquí el escudo plus del Atlético de Madrid. Seguimos con Williams. Edgar del Almería. Terratz de Villarreal. Y Gaya del Valencia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vámonos con el segundo sobrecito. Segundo sobrecito premium. Vamos a ver que tenemos por acá. Tenemos a William José del Betis. Torrente de Granada. Uy. Antoine Griezmann. Gris y gris. Lo tenemos por aquí. Tenemos por acá. Saúl. Edición limitada. Muy bien. Javi Guerra del Valencia. Maxi Gómez. Jorgensen. El escudo del Villarreal. Samu. Y Sorlot del Villarreal. Para terminar. Vámonos con el siguiente. Siguiente sobrecito. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Sorica Bam. Javi Hernández. Rakitis del Sevilla. Una promoción. Tenemos a Schoamení. Autografiado. Pero bueno. No está autografiado real. Sino autografiado. Simplemente ahí impreso. Tenemos a Sergio Ramos del Sevilla. Me gustó. Me gustó. Me gustó Sergio Ramos. Histórico capitán del Real Madrid. Darder por acá. Fuerza 4 del Sevilla. Hablando de Sergio Ramos. Mercado. Tenemos a... Jesús Navas. Sergio Ramos. Mercado. Y Bade. Perfecto. El Rayo Vallecano por acá. Suso. Y Marrero de la Real Sociedad. Ok. Me sirve. Últimos dos sobrecitos. Últimos dos sobrecitos. Y aquí te pido por favor que te suscribas al canal. Si te gusta este tipo de contenido. No te vas a arrepentir. Sin duda alguna. No te vas a arrepentir. Y pues bueno. Vámonos con el penúltimo sobrecito. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Muy bien. Tenemos a nada más y nada menos que a Lopi de la Almería. Seguimos con Muriki Edición Limitada. Joao Cancelo y Joao Félix Diabólicos del FC Barcelona. Andrés Silva. El escudo del Athletic Club. Abde por acá del Betis. Guillamón del Valencia. Gu del Sevilla. De frutos del Rayo Vallecano. Iker Muñoz de los Asuna. Y nos vamos con el último sobre. Último sobrecito del canal. Y no nos ha salido ningún balón de oro. No nos ha salido. Último sobrecito del canal. Último sobrecito del video. O abriremos más de esta colección. No se preocupen. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Sin spoilearnos. Tenemos a nada más y nada menos que a Diakavi. Zakarian. Tsigankov. Aquí una... ¿Cómo se dice? Una promoción. Chouameni otra vez. Tenemos a Frankie de Jong. Supercrack del FC Barcelona. Matches por aquí. Influencers. Fuerza 4 de la Real Sociedad. Escudo Plus de la Real Sociedad. Kapowe por acá. Jaume del Valencia. Y terminamos. Oye, la verdad es que me gustaron estos sobres. Me gustaron estos sobres. Aunque no me salió ningún balón de oro. Hubo muchas joyitas que la verdad es que sin duda alguna llegan a valer la pena. Y pues bueno bandita. Estas fueron todas las cartas que me salieron el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado. Si les gusta este tipo de contenido no duden en suscribirse. Activar la campanita. Dejar tu like. Y comentar. Y pues bueno. Nos vemos en el próximo video bandita. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.